Lo logramos hasta que pase, tratemos que al jugador no le duele el hombro, ni el brazo, el palanqueo, tienen que estar atentos. Le estás pegando con un poco de efecto, Prisci, por eso se te corre para el medio. Vamos, derecha, como si fuera un espejo, un espejo que te ve vos misma. Pegado en mitad de cancha, vamos de vuelta. Vamos. Que levante más, Juli, eh. Tiene que pasar, Prisci, más arriba. Vamos, respira hondo, larga la respiración en el golpe. Más arriba, agárrala. Más arriba. Arriba, dale. Bien, descanso, descanso.